Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo. Continuamos con nuestra serie Grandes Traders de Leyenda, a través de la cual contamos las biografías y las historias de los traders más exitosos de todos los tiempos, aquellos de los cuales más inspiración y mayor aprendizaje podemos obtener. En esta ocasión traemos la fantástica historia de Marty Busi-Schwarz. Debo reconocer que la primera vez que leí su biografía me sentí totalmente identificado, así que presta mucha atención porque este es uno de aquellos traders que comenzando desde abajo se pudo catapultar hasta las grandes alturas de este negocio. Antes de comenzar recuerda que si este tipo de videos te parecen de valor, dejarnos un pulgar arriba y compartirlo en las redes sociales y de esta forma permitirás que esta comunidad sea cada vez más grande y que logremos impactar a muchas más personas. Ahora sí, comenzamos. Su instinto arriesgado y sin miedo le valió el sobrenombre del Pitbull. Martin Schwarz fue uno de los mejores traders intradía de la década de los 80 y los 90. Los fondos de inversión de Wall Street se peleaban por tenerlo entre sus filas, pero él siempre prefirió ser un trader independiente. Marty, el Pitbull, nació en 1945 en los Estados Unidos en el seno de una familia de escasos recursos. Como muchas historias de grandes personajes que lograron alcanzar el éxito personal y financiero, a Marty le faltaba el dinero, pero lo que no le faltaba era determinación y el enfoque para superarse. Cuando tenía apenas 7 años, Marty salía con una pala a recoger la nieve de sus vecinos, quienes le recompensaban su trabajo con dinero. Siempre solía llegar a la casa con 10 dólares de la época entre sus manos. En 1967 logró ser aceptado en la prestigiosa Escuela de Negocios de Colombia, pero pronto comprobaría que el ambiente estudiantil y el enfoque académico le aburrían, razón por la cual decidió suspender sus estudios y contemplar otros horizontes. Por aquella época, el Pitbull fue seducido por el agite militar. Estados Unidos se encontraba inmerso en la Guerra de Vietnam y venía adelantando una fuerte promoción de reclutamiento. El Pitbull decidió entrar al servicio militar como oficial reservista. La experiencia en el mundo de la milicia le serviría para adquirir disciplina y determinación, dos cualidades que serían la base de su éxito en el mundo del trading. Cuando terminó el servicio militar, Marty buscó emplearse en el mundo financiero con un puesto de analista fundamental para una firma de inversiones. Su trabajo consistía en recorrer todo el país, recopilando información corporativa de aquellas industrias que se le habían encargado. Cuando Marty volvía de sus giras por el país, consolidaba un informe en el cual exponía un diagnóstico económico y en base a este, la firma de inversiones recomendaba a sus clientes invertir o no en las compañías que componían estas industrias. Un conflicto de intereses hizo que la relación entre Marty y la firma de inversiones para la que trabajaba se quebrantara. Decidido a que el camino del éxito se encontraba en la independencia de su trabajo, destinó 100 mil dólares de sus ahorros para iniciar su carrera como trader independiente, operando con acciones y futuros. En los primeros cuatro meses como trader por cuenta propia, Marty logró ganar 100 mil dólares. En 1978, su primer año completo de trading, logró hacer más de 600 mil dólares. En su segundo año hizo nada más y nada menos que 1.2 millones de dólares. El estilo de trading que hizo famoso y multimillonario al pitbull fue el scalping. Sus operaciones estaban orientadas a la búsqueda de beneficios pequeños y constantes. Su gran secreto para el éxito siempre fue contar con la frialdad de cortar rápidamente con las pérdidas. Alguna vez le preguntaron cuál fue su mayor ganancia haciendo trading y el pitbull respondió que su mayor ganancia había sido producto de una pérdida que cortó a tiempo y que tal vez de haberla dejado correr, lo hubiera dejado en la quiebra. Su estilo de trading era tan agresivo que con bastante frecuencia entraba y salía del mercado, algo muy típico de los scalpers, lo cual por un lado le representaba ganancias más rápidas, pero también unas comisiones insostenibles que tenía que pagar a su broker. Para que nos podamos hacer una idea, el pitbull pagaba anualmente unas comisiones por trading cercanas a los 600 mil dólares. La única solución para evitar tan altos costos de transacción era hacerse broker, no tener intermediarios y por esto decidió comprar por 53 mil dólares, una membresía que le daba el derecho de ser parte de la CME, la bolsa mercantil de Chicago. El verdadero trampolín que puso al pitbull en el radar de los grandes capitales de Wall Street fue un concurso de trading que se promovió en 1984 por medio de un periódico nacional. Para acceder a dicho concurso, el aspirante debía cancelar 150 dólares. El verdadero propósito del concurso era reclutar a los mejores traders del país. Durante los cuatro meses del concurso, el pitbull barrió con todos sus competidores al convertir los 482 mil dólares de su cuenta real en 1.2 millones de dólares, una rentabilidad del 251,5%. En el segundo año de concurso, consiguió una rentabilidad del 443%. Estas cifras posicionaban a Marty Busy Schwartz como el rey del trading aficionado y puso su nombre en los radares de las principales firmas de Wall Street. Sus grandes habilidades para operar con éxito con su propio capital eran ya anécdotas que lo consagraban como una leyenda entre la comunidad inversionista. Se afirma que nunca llegó a tener un mes negativo y que también nunca llegó a perder más del 8% de su capital haciendo trading. Tras haber logrado el objetivo de vivir de sus operaciones alcanzando una cuenta personal de 10 millones de dólares, el pitbull consideró que era hora de hacer mucho más dinero, pero esta vez gestionando grandes capitales de terceros. Si podía hacerlo con su propio dinero, también podría hacerlo con el dinero de los demás, o por lo menos eso es lo que pensó. Gracias a la fama que consiguió con sus impresionantes resultados, atraer capital de terceros para gestionar no era un problema para él. La firma Commodities Corp, era la firma más grande de la época gestionando capitales y también la más conocida por reclutar a los mejores traders. Esta compañía invitó a Marty a una cena en la cual se reuniría con los mejores traders de la firma, entre los cuales se encontraba Michael Marcus, famoso por haber convertido 30 mil dólares en 80 millones de dólares y también conocería en aquella cena a Paul Tudor Jones, otra leyenda del trading en Wall Street del cual ya hemos hablado aquí en invertir aprendiendo. La oferta de Commodities Corp, para atraer a sus filas al pitbull, era ofrecerle una cuenta de 250 mil dólares para operar y de la cual el 30% de las ganancias iban a ser para él. Esta oferta indignó a Marty quien les respondió que él ganaba más de 6 millones de dólares todos los años operando su propio capital y que mejor él les daba los 250 mil dólares a ellos para que se los gestionaran. La firma de inversiones cambió su estrategia y esta vez le ofreció una cuenta con 10 millones de dólares, con el mismo porcentaje de ganancias, el 30% sería para él. Sus inicios como gestor de fondos fueron buenos, sin embargo el pitbull comenzó a encontrarse con problemas con los cuales antes no se había enfrentado cuando operaba con su propio capital. La cuenta que gestionaba era tan grande que no le permitía entrar y salir tan rápido de las operaciones como era su costumbre. Además, sus clientes frecuentemente cuestionaban sus decisiones, algo con lo que Marty no estaba acostumbrado a lidiar. Esta dificultad lo incomodaba y también lo estresaba, lo cual se empezó a reflejar en sus resultados comerciales y en su salud. El pitbull se sentía asfixiado y abrumado. Empezó a presentar problemas de neumonía, sus pulmones no funcionaban adecuadamente y sufría de fiebre crónica, que no le permitía pensar claramente. Las visitas al hospital eran cada vez más frecuentes, hasta un punto en el cual el pitbull llegó a su momento más dramático. Acabó en el quirófano en una operación a corazón abierto, en la cual estuvo a punto de perder la vida. La decisión que debía tomar era drástica. Lo seguía gestionando el fondo de inversión o se alejaba de él y salvaba su vida. Y sabiamente decidió salvar su vida. El estrés de cargar con la responsabilidad del dinero de cientos de personas había terminado por agobiar a uno de los mejores traders de todos los tiempos. El pitbull se retiró de la gestión de capitales a terceros a la edad de 48 años. Decidió que seguiría gestionando tranquilamente su propio capital. Definitivamente era donde más cómodo se sentía. En 1999, Marty escribió el famoso libro titulado Pitbull, lecciones de un campeón de Wall Street, en el cual recoge las anécdotas de su vida y relata cómo llegó a ser uno de los mejores traders del mundo y cómo se convirtió en multimillonario a los 37 años haciendo scalping usando análisis técnico. La historia de pitbull es fantástica porque fue una historia meteórica, comenzó desde abajo y logró llegar hasta las grandes alturas de este negocio. Me siento reflejado con su historia cuando cuenta el estrés que tenía que enfrentar cuando comenzó a gestionar el patrimonio de terceros. No es lo mismo arriesgar tu propio dinero que arriesgar el dinero de otras personas, porque esas otras personas no comprenderán cuando las cosas comiencen a ir mal, cuando tengas rendimientos negativos, comenzarán a hacer sugerencias, se comenzarán a entrometer en las decisiones y en general esto podría llegar a dañar tu operativa. La operativa puede ser muy buena, pero el control emocional determina el 90 por ciento del éxito y esto es independiente de la operativa, es decir, es independiente del método. El control emocional se ve seriamente afectado cuando estamos gestionando el dinero de terceros. Por esto es tan importante cuando nos hacen ofrecimientos acerca de gestionar el dinero de amigos, el dinero de familiares o el dinero de conocidos. Es una decisión muy seria y muy peligrosa, porque te podría pasar lo mismo que le ocurría a Pitbull. Podrías ser alguien muy bueno gestionando tu propio capital, pero debido a circunstancias de tu carácter, a circunstancias de tu personalidad y a circunstancias que tienen que ver con tu control emocional, debido a esta combinación de factores, podría pasar que no eres la persona correcta para gestionar el patrimonio de terceros y si sabes esto, lo deberías evitar. Muy bien, como siempre, si este video te ha parecido de valor, déjanos un pulgar arriba y compártelo en las redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram o Twitter. Si tienes algún tema que tenga que ver con el trading, con las inversiones, con los mercados financieros o con las bolsas de valores, por favor escríbelo abajo en los comentarios, suelo leer todos los comentarios. Recuerda también que si eres nuevo en nuestro canal Invertir Aprendiendo, debes realizar los siguientes dos pasos. El primero de ellos, por supuesto, suscribirte a él. De esta forma ayudarás a que esta comunidad sea cada vez más grande. Si te parece que Invertir Aprendiendo es valioso, ayúdanos a crecer y de esta manera impactaremos a más personas. El segundo paso es hacer clic en la campana que encontrarás debajo de este video. De esta forma no te perderás ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerda que todos los domingos publicamos un nuevo capítulo de nuestro curso gratis de trading, no te lo puedes perder. Y entre semana tenemos la serie Traders de Leyenda, que busca ofrecerte inspiración, aprendizaje y apalancamiento, con los éxitos y los errores de traders que han sido exitosos en este negocio. Recuerda por último realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Lo encontrarás abajo en la descripción de este video. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de Invertir Aprendiendo. Hasta pronto. Gracias. LOS LOS Gracias por ver el video.